Aquí llegó, tomando el rumbo, para analizar el país y el mundo. Aquí llegó, tomando el rumbo. 2 de junio. Buenas tardes país. Saludos al mundo. Aquí empezamos tomando el rumbo, Polrumba 98.5. Gracias por estar con nosotros, por hacer causa común con este espacio de comunicación vespertina que surge como una necesidad comunicacional, opinativa por demás y analítica a esta hora de la tarde. Qué bueno que estamos juntos. Gracias. Este programa que encabeza Janet Camilo, nuestra coordinadora, don Marino Mendoza y este servidor Hansel García. Nosotros somos el equipo que habitualmente está frente al micrófono, pero contamos con el auxilio permanente de nuestra mesa de producción que hace posible la salida al aire de este espacio. Rafael Dolores Fría, la encabeza. Él es nuestro productor. Nuestro director técnico, Gaby Dávila. Sí, el nieto de don Guillermo Dávila. Y don Mishael de Dios en la dirección técnica. Y ustedes, amigos oyentes, que son la parte más importante de este espacio. Un espacio que hoy me complace compartir frente al micrófono, además del doctor Mendoza, que hace su entrada, con la joven comunicadora Gerling Guzmán y el comunicador incipiente, pero duro y curvero. El mío, Eduardo Maury Ramírez, quien ya se está acomodando frente al micrófono también. Lo mismo que el profesor Mendoza. Mientras tanto, señorita Guzmán, ¿cómo está usted? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, un día bastante caluroso. Pero espero que los apagones nos dejen dormir hoy. Buah, obrigado. Doctor Mendoza. ¿Manda usted, profesor? Tranquilo, protesto por esos incipientes, Amaury. Ya estoy sacando la pancarta. No, saca, saca. Bueno, aquí estamos. Lo dividí de usted hoy, porque Amaury a veces como digo, no, 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 vete desde el lado de Don Marino, que Don Marino, respétame a Don Marino. Muy a gusto de estar aquí. Estoy yendo. Muy bien. Eduardo Amaury Ramírez, cuéntelo, señor. Yo lo primero que le voy a pedir es que quite la palabra incipiente. ¿Pues tú sabes lo que es incipiente? Yo le estoy diciendo que la quite. No me hagan vendarte la plana en el aire empezando el programa. No, 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 no. Lo que pasa es que en la forma que usted lo dice, está abierta mucha interpretación. No, incipiente, yo también soy incipiente en la comunicación. Sí, pero usted, ok, pero ese es el objeto con el que usted lo dice. Y como incipiente no es una palabra específica para una categoría específica. ¿Principiente, entonces? No, como usted quiera, ya. Joven. Porque al final le cuentan, usted no se va a excusar. Ni va a cambiar el término. Somos incipientes. Aquí, con la excepción de Don Marino, el resto somos incipientes en la comunicación. Uno más que otro, y eso es así. O no, profesor Mendoza. Iniciando sus pasos, ¿verdad? Hay otros argumentos. Claro. Hay otro razonamiento para aplicarlo. A mí no me va a dar con eso. Ahora complicado, sí, el pajarito. Complicado, sí. Pero es bueno ser como uno es. Bueno, hoy tenemos un discurso ahí, vi al presidente Abinader, diciendo que... Pero no le cae bien el discurso, ni le cae bien el traje, mi madre. Este... Está recotemprado. Sí. Porque él dice, se refiere a la delincuencia, y él dice que... Y de alguna manera que no convence, porque también usted cuando dice una cosa tiene que ser de manera convincente. Aunque sea incipiente. Entonces, él dice, el presidente hoy que a los delincuentes que vayan y se entreguen porque los van a buscar donde quiera que se encuentren, pero no lo dice con la fortaleza que le corresponde a un jefe de Estado. Aunque el tema está bien en razón de una realidad que tenemos. La realidad es que ya el presidente admite públicamente que realmente la delincuencia le va ganando el terreno. Y entonces, hoy, cuando se pronunció con respecto al tema, entonces hizo la referencia. Pero yo le decía a un amigo, le decía que el traje de Bukele no le cabe, no le queda bien. Está buena esa. Sí, porque Bukele trazó una ruta, ¿no es verdad? Es decir, trazó una ruta, conceptualizó sobre el tema de la seguridad, de la violencia y todo eso que tiene que ver con la protección a la ciudadanía. Pero el presidente realmente cada día más se coloca en los vaivenes de la inestabilidad, en el ejercicio del poder, porque él salta de un tema y salta para el otro. Ya la policía no es la modernización de la policía porque la delincuencia le está ganando la pelea. En fin, entonces yo creo que realmente el presidente tiene que hacer un alto, debe hacer un alto y sentarse a pensar cómo él va a gobernar estos dos años que le quedan. Digo que los dos años que le quedan porque lo otro está por verse, lo otro está por verse. Y entonces tiene que sentarse con su equipo, con sus estrategas, para entonces saber, decir, bueno, me voy por aquí, voy a actuar de otra manera, vamos a tener este plan, pero haber llegado al gobierno sin ningún plan. Entonces eso le enseña a usted que andamos dando tumbos en todo lo que es el ejercicio de la administración del poder ejecutivo. Usted mencionaba algo de Bukele y hay que echar para atrás el tiempo para darse cuenta de cómo Bukele marcó su hoja de ruta, que es muy diferente a lo que hemos hecho aquí. Bukele al año y medio de iniciar su gobierno lanzó un plan de ordenamiento territorial con sus Fuerzas Armadas. Y no solamente con las Fuerzas Armadas, hizo una muestra de fuerza, convocó a todas las representaciones del Ministerio de Defensa de El Salvador, graduó nuevos integrantes y propuso ahí, primero un aumento de sueldo, pero luego también un nuevo equipamiento en armas para esos militares. Cuando lanzó el plan recientemente que iba en busca de las pandillas, los salvatruchos, como se le llaman allá en El Salvador, clamar a esa patrucha. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que él volvió y hizo esa convocatoria nacional y desplegó por todo el país. Yo tengo un compañero periodista que se llama Rafael Amaya, que es periodista de Megavisión allí en El Salvador, y él me llama, lo llamé por la intriga de saber cómo estaba todo eso, y él me dijo que el gobierno encabezó un desfile, pero no un desfile como aquí se hace en el 27 de febrero, no. Se hizo un desfile por las principales calles, con todos los activos militares en cada provincia. ¿Para qué? Para que esas pandillas supieran, tuvieran de conocimiento que había una Fuerza Armada que se estaba preparando para enfrentarlas. Y luego, hemos visto el resultado, más de 30 mil apresados, algunos denunciados por violación a los derechos humanos, pero lo cierto es que cuando usted ve un ciudadano que estaba lleno de tatuajes y ahora está quemado en el pecho, significa que procedió a quemarse para quitarse las marcas de los tatuajes que lo identificaban justamente como un delincuente. Y que dicho sea de paso, esos tatuajes te daban... Los tatuajes lo identificaban como delincuente porque era una marca de pertenencia a la pandilla, no necesariamente por tener un tatuaje. No, no, no. Pero ahí va a concluir, es decir, esos tatuajes que antes, usted tatuar, ponerse una marca de esas pandillas, era un sinónimo de poder, de pertenecer a un movimiento importante, ahora son cosas que representan repugnación y por eso se queman. Prefieren quemarse la piel y desaparecer los tatuajes que permanecer con ellos. Sí, pero hay que decir también, en mérito a la gestión de Bukele, en lo que es el combate a la delincuencia, digamos, organizada en El Salvador, que él no hizo un accionar de manera improvisada, ni casual, ni porque le salió emocionalmente el deseo de perseguir y de actuar, él declaró el estado de excepción. Claro. ¿Por qué? Porque el estado de excepción es como el estado de emergencia, con alguna diferencia. Entonces, el estado de excepción le quita, le suspende los derechos fundamentales a todos los ciudadanos por la creación del estado de excepción. Entonces, eso le permite a él actuar en todo lo que significa el combate a la delincuencia, vamos a decir, no ir respetando, sino desconociendo reglas y normas amparadas en los derechos fundamentales de la persona, y entonces eso también lo hizo él para poder actuar como ha actuado. Es decir, no ha sido a lo loco. Así mismo es. Y si usted quiere, la más clara idea de esto es que yo digo que Bukele, a pesar de que no estoy de acuerdo con el de muchísimas decisiones que toma, y siempre lo hemos dicho, que tiene principios de dictador en algunos de sus decisiones. Yo estoy hasta sorprendido contigo. No, 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 yo no soy bukelista. Lo que pasa es que hay cosas que hay que reconocer y hay otras que no. Hay cosas que hay que reconocer y otras que no. Pero sin embargo, la gran itinerante de Bukele es que justamente Bukele se preparó. Y por eso, todo lo que ha hecho en su gobierno le ha dado resultados. Bukele se preparó para enfrentar la criminalidad y las bandas delincuenciales del Salvador, cosa que aquí no hemos hecho. Aquí lanzamos un plan Mi Barrio Seguro, que supuestamente exaltamos en Cristo Rey, y luego pusimos una alfombra frente al Palacio de la Policía con 400 revolvers, diciendo que habíamos eliminado de esos barrios. Sin embargo, yo quiero hoy que la audiencia nacional, específicamente la que vive en Cristo Rey, llame aquí a esta emisora y nos diga si es verdad que en Cristo Rey no hay delincuencia. Bueno, 809-682-9850, el teléfono atendiendo a esa solicitud que hace Eduardo Amaury, pero también otros barrios donde fue replicado el país seguro, que supuestamente está salvaguardado. Pero miren, independientemente de que no existe, y es verdad, un plan en este gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, yo sí saludo que por lo menos hoy se dijera algo, y se empezara a hacer algo. Y el presidente hoy anunció la incorporación del Ejército Nacional a las calles, desde esta tarde, en patrullas mixtas con la Policía Nacional. Y me parece muy bien, porque los delincuentes han tomado el país para ellos, y hoy el último en admitirlo es el presidente de la República. Y ayer lo decía frente a este micrófono, tienen que devolvernos el país, que los delincuentes lo han cogido para ellos, y devolvernos el país a costa de lo que sea, ¿de acuerdo? A costa de lo que sea. Y sí, la solución, aunque sea mediana, es lanzar una patrulla mixta que la lancen, no solo la patrulla mixta, que lancen el ejército completo a la calle, porque ahí hay algo, aquí hay algo también que estamos perdiendo de vista. Y es que muchos de esos actos delincuenciales que están dando en nuestro territorio son aupados por miembros de la policía, que lo hacen de manera directa o ideados. ¿Sabe por qué? Bueno, porque se ha tratado en varias ocasiones de meterle mano a una reforma policial de alguna manera, y no ha habido forma, ni hay forma. Y en este momento, donde hace dos o cuatro semanas, quizás más, el peor pronunciamiento que podía tener el ciudadano en su boca era el de un policía. La policía tenía y tiene la morada en el piso, a punto que tuve un policía y quiere coger por otra calle. Y tú sabes qué ha hecho gente desde la Policía Nacional, de las bandas que allí operan. Nosotros le vamos a demostrar si somos importantes o no. ¿Qué se está diciendo en esta semana? Que la policía trabaje. Y miren la peligrosidad que hemos llegado como sociedad. Que esta semana hubo un intercambio de disparos, entre comillas, donde mataron a tres presuntos delincuentes, miembros de una banda, cuatro. Y yo, y hago mi culpa, que vivo criticando los intercambios de disparos. Yo no lo critiqué porque estamos hartos. Y de alguna manera hay que enfrentar la delincuencia. Y entonces, oiga el nivel que estamos llegando, ¿eh? Pero eso no es todo. Cuando usted ve las reacciones que hoy hay en el barrio La Ciénaga y en otros barrios aledaños, después que mataron esos tres muchachitos, porque eran tres muchachitos en términos de edad, las reacciones dan todas las emociones diplacenteras, todas las emociones negativas que un agente sensata pueda experimentar. Eso da pena, tristeza, rabia, indignación, ganas de llorar. ¿Cuáles son las reacciones? Por un lado, comunitarios de entorno celebrando que lo mataron, que se quitaron de esa delincuencia. Otra gran parte de esos comunitarios, apenados, pendiendo velas en las calles, diciendo, ¿y ahora quién nos cuida? ¿Por qué? Porque esas bandas tenían territorio que lo controlaban ellos y que cobraban cuotas para supuestamente brindarles seguridad y los comercios tenían que pagar para no dejarse atracar, para que no lo atraquen. 500 semanal, me señala Ana, 1000, 2000, qué sé yo. Y hoy, esos dicen, ¿y ahora quién nos va a cuidar? Porque el tan bombón, carajito de 20 años, tenía en zozobra a esa barriada y era dueño de esa barriada, pero está la otra reacción, Eduardo Amaury, Marino, Sherilyn y Ana, que se integran con nosotros. Las bandas aledañas, celebrando en las calles, calibrando motor, bebiendo cerveza, poniendo Nicolai, porque mataron a estos carajetes, estos muchachos, y ahora entienden que el entorno, que el espacio le va a quedar a ellos. Exacto. Y a mí me da pena, me arruga el corazón, cómo los dominicanos vemos esto como un comportamiento más. Vamos en camino a una diablura si eso no se frena. No, México nos va a quedar pequeños. Y no estamos exagerando. No. ¿Por qué? Primero, cuando las autoridades de un país, llámense como se llame, sea el color de partido que esté en el gobierno, sea el jefe de la policía que esté, no es capaz de controlar a una banda de muchachos de 20 años, de 18 años, de 22 años, que se adueñan de territorio. Entonces no estamos en manos de nadie. Pero peor aún, cuando no hay una autoridad que pueda impedir que un carajete de estos de 20 años pase la ciudad a cualquier hora en un motor sin luz, sin placa, con dos pitolas limadas, a matar a una gente aquí en Naco, una gente de bien. Entonces nosotros no estamos en manos de nadie. Es peligroso, señores, lo que está pasando. Esa reacción de esa barriada con la muerte de esos muchachos no está mandando un mensaje. Esa es la pus de una sociedad podrida que no le importa a nadie. No se siguen con eso. Entonces, si la manera de frenar esa vaina contundente es con los intercambios de disparos, que vivan los intercambios de disparos. Que ningún ciudadano se va a sentir triste o va a aclamarle a la policía o a reprocharle a la Policía Nacional cuando se atrapan delincuentes. Eso es falso. Y los derechos humanos pueden decir lo que quieran porque ese es el papel de derechos humanos. Ese es su papel. Ojo. Reclamar. Ojo, perdóname, don Amaury. El que no puede decir eso es el presidente como lo dijo hoy. Que a quienes le vamos de verdad los derechos humanos a la gente de bien. No, el presidente no puede decir eso. No, pero es que a todos... En la boca de un mandatario, no. No, pero claro... Yo lo puedo decir por este micrófono y de repente... Pero es que obviamente... Que me llame Yanet, que me llame Antonio. Ey, no, no, no diga eso. No, por la investidura es no. Antonio nunca llama ni Yanet tampoco. Por la investidura no. Pero, pero sí, pero sí la sociedad lo va a celebrar. Y lo que está haciendo la gente de la Ciénega es justamente eso. Ahora miren un punto importante. Sí, pero antes que tú pases al punto importante. Dele, 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 don Marino, que no lo hemos dejado hablar. Sí, vamos a ir a hablar también hoy. Realmente, cuando el presidente dice eso, cae en un... Una expresión improcedente. Porque el presidente no está para gobernar a un grupo. Ni para los premeditas, ni para gobernar a los serios, ni a los bandidos. Él está para gobernar el país. Así es. Y el jefe del Estado es jefe del Estado. Y el Estado somos todos. Entonces, en eso tiene que haber una prudencia en el lenguaje. Que yo digo que el presidente se mete en todos los temas y quiere hablar de todos los temas. Y los presidentes no están llamados a hablar de todos los temas ni estar en todos los temas porque se exponen demasiado. Y un presidente no puede estar exponiéndose tanto con sus opiniones. Para eso está la policía, para eso está el Ministerio Público, para eso está la justicia, para eso está la Guardia. Cuando hay que hacer uso del ejercicio del poder en esas expresiones. Pero no así, el presidente no puede decir eso. El país hay que ordenarlo para todo el mundo. Porque la convivencia pacífica es un derecho de todos, pero también es una responsabilidad del gobierno. Por eso el presidente es el jefe del Ejecutivo. Pero yo pienso que a veces el presidente tiene reacciones muy emotivas. Y los momentos lo estimulan. Y yo le estoy dando seguimiento de que él asumió el poder en sus reacciones. Y cuando, ¿usted se acuerda cuando él fue a visitar una vez que pasó algo con un caso de muerte? Que él fue a la casa, que fue aquí, que yo hice una referencia. Sí, claro. Yo dije que se me pareció al doctor José Blanco en aquel tiempo cuando él asumió que se involucró en un ejercicio de poder con ribetes populistas. Y fue, yo era jefe de información de la presidencia en ese momento. Y fue a Piedra Blanca por la muerte de un guardia, de un policía que estaba en su servicio. Bueno, entonces el presidente no puede estar así. Y mira como, y léanse, búscase el discurso. Yo lo tengo ahí. Búscase el discurso del corte que hace referencia a lo que yo mencioné. Para que usted vea que hay una imprecisión, hay una inseguridad en su exposición. Entonces, no estamos en un ambiente, él sí admite que estamos en, que la delincuencia ha estado avanzando, él lo admite, él admite el crecimiento de la delincuencia. Pero eso no era lo que se decía hace dos o tres semanas. Entonces, eso no es lo que se decía. Entonces, evidentemente el gobierno está actuando de forma reactiva. Siga usted amable. Ahí va, usted introdujo muy bien justamente el tema al que yo voy. Hace semanas que estamos hablando del aumento de la delincuencia. Hace semanas que esto se ha salido de control. Plantas de gas que llegan como si fuera estilo Hollywood. Entrando, cierran la puerta incluso de la misma planta y atracan a quienes están. El otro día, bueno, hace tres días en Villa González, había un colmado lleno de gente bebiendo, como es normal, un fin de semana. ¿Y qué hizo? Llegó una pandilla de más de diez encapuchados con armas largas en Villa González y atracó ese ese colmado y todos los que estaban ahí. Tres asaltos en el área norte del país, en la zona norte del país, incluyendo empleados que salían de una zona franca de matarse trabajando. Cuando, que fueron interceptados por unos irresponsables delincuentes, se subieron en la guagua y le quitaron todo. No le quitaron la ropa interior porque quizás no la pueden vender más adelante. Bueno, pero hoy hay noticia en todos los portales. En el país, en un consultorio de una odontóloga, hermano Guayabo, entró un individuo sin importarle que había cámara ni nada. Pero, gracias a Dios que esa joven tenía la fuerza para resistirse por tanto tiempo como lo hizo. Ya lo sabe. Es decir, esto es una vergüenza nacional. Y lo peor de todo es que el principal intendente, el principal intendente de la seguridad en este país, que es el ministerio, el ministro de Interior y Policía, lo que le ha pedido, lo que le ha pedido a este país es paciencia. ¿Y cómo usted le pide paciencia a una mujer que luego de trabajar quince días, saca su dinero del banco y tiene que enconderse en su parte íntima para que no la traquen en la calle? ¿Y cómo usted le dice a un joven universitario que sale de trabajar a las seis de la tarde y se va a una universidad y luego a las nueve de la noche cuando sale a una universidad tiene que esconder su teléfono en la lonchera para que no lo atraquen? Entonces, paciencia. ¿Usted sabe por qué usted pide paciencia a Chubasques? Porque usted, para donde quiera que se dirige, a usted lo llevan con una escolta como que usted es el presidente de la república. Porque la guagua en la que usted anda, ningún motorista se le puede acercar porque usted tiene franqueadores para todos lados. Eso es paciencia como usted se mueve. Pero no es como se mueve esta sociedad. Que a diario la traquen, que a diario incluso en su residencia tienen que pagar seguridad independiente porque la policía que tienen no funciona. Entonces, cuando usted quiera pedir paciencia, comience a andar en las calles para que usted vea si los delincuentes de este país le va a importar un coño si usted es ministro o no para atracarlo. Comience a andar a pie para que usted vea lo que pasa el ciudadano de a pie. Ya lo sabe. Quienes han tenido paciencia, sí son Sherilyn Guzmán y Ana, nuestras dos damas que nos acompañan hoy y que nosotros no la hemos dejado hablar. Bueno, vamos a recordar en los teléfonos de cabina 8096-82-9850 para que nos cuente si realmente la delincuencia en el sector donde usted vive ha disminuido o qué está pasando. Y más, si en su barrio está el programa de barrio seguro. Y una cosa que hay que tomar... ¿Y si tiene esperanza que va a disminuir con pasar la guardia a la calle? Bueno, esperanza yo no tengo. Vamos a ver qué sucede con este operativo. Pero realmente el gobierno un día dice que no, hoy dice que sí, porque vio que las personas ya se estaban pronunciando con respecto a la delincuencia y parece que no tuvo de otra y dijo que sí, aceptó que hay delincuencia. Pero si no hay un plan, si no hay cómo se va a llevar a cabo esa disminución de la delincuencia, no estamos en nada. Simplemente son palabras vacías. Además, tomemos en cuenta que, lamentablemente, la policía son los mismos delincuentes. Usted ve un policía. Bueno, la mayoría. Usted ve un policía y sale corriendo. Vamos a ver quién está en la línea. Buenas tardes. Adelante. Hola. Ayúdame ahí. Ahora sí. Adelante. Esa no suena bien. Vamos con la otra. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Le felicito por un interesante programa donde tocan temas de interés para nuestro país. Fíjense, a pesar de todo, yo felicito al presidente Abinader porque en medio de la circunstancia en la que está gobernando, ha sido un hombre responsable y ha enfrentado con carácter la catastrófica situación del mundo y específicamente de nuestro país. Muchas gracias, Wilkin. Yo creo. Adelante. Ah, perdóname. Buenas tardes. El caballero que habló ahí, está en lo cierto. Está en lo cierto. Ok. Porque en el pasado todo no era color de rosa. Había delincuencia también. Muchas gracias. Una cosa es que en gobiernos anteriores haya delincuencia, pero eso no significa que nosotros tengamos que seguir con lo mismo, porque por algo elegimos a este presidente. Y una cosa diferente que está haciendo es que está reaccionando a lo que la población dice. No es que ellos tienen un plan para llevar a cabo. Exactamente. Bueno, yo pienso que eso fue la herencia que nos dejaron 20 años. Una policía totalmente corrupta y una juventud de 20, 23 años totalmente corrupta. A semejanza de ellos mismos, que son todos unos ladrones. 809-682-9850. Hola. Hola. Viene la otra. Buenas tardes. Esa también huyó. Bueno, recordando los teléfonos de cabina 809-682-9850. 809-682-9850. Cuéntenos, ¿cómo está la delincuencia por su sector? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hansel. Es Julito, tu amigo. Hey, hermano Julito, cuéntame. Todo bien, que hay que ir a la emisora y ojo, hermano de Hansel. Ya lo sabe. La licuadora tiene en todo el lado. Aquí nosotros vienen para con la puerta de acá. Aguante de calor, porque si sale para el parque y ven, se habla, le van arriba a uno. Ya tú sabes. Un beso de escucharte, hermano, que me cuida. Gracias, Julito. Gracias, gracias. Vamos a darle un par de llamadas más. Buenas tardes. Adelante. Hola. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. ¿Hola? Sí. Saludos, bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Luis Soto. Yo soy vecino del barrio de Villamaría. Mire, en torno a esas preguntas que ustedes tienen, a mí me gustaría que el presidente dejara la pasarela y que verdaderamente, que si al presidente se le olvidó que en campaña él le prometió a las personas que votaron por él, lógico que yo no fui uno, que en dos semanas, perdón, en un mes o dos, qué sé yo, él tenía resuelto el problema de la delincuencia. Mire, yo pienso, nosotros vivimos en una época funesta, gris, la era de Balaguer. El presidente tenía un equipo represivo que se llamaba el DNI y esa gente era el que vendía plátano en la equina, la muchacha del salón, y esa gente se encargaba de denunciar al que era delincuente. Señor presidente, por favor, deje la pasarela y póngase, mire, no es verdad que las personas comunes tenemos que estar trancados para que los delincuentes estén en la calle poniendo fuero. Muchas gracias y que tengo otra buena tarde. Gracias. Ahora que él dice la pasarela, los funcionarios, los funcionarios, perdón, los funcionarios tienen un tour nacional y se están dando promociones. Yo veo muchísima publicidad pagada en las redes de los funcionarios promocionándose. Hola, hola, ¿quién tenemos en la línea telefónica? Buenas, mi nombre es Abraham Santana y aquí del sector de Cristo Rey. Dale, ¿cómo está la delincuencia, Santana, ya, por favor? Hermano, mire, esto aquí no se aguanta. ¿Cómo va a ser? Por aquí en los bandos, yo tengo un negocio aquí frente al Club de los Cachorros y todas las mujeres que pasan por aquí, los motoristas, hasta con los chalecos de motoconcho, se le quitan la cartera, no se puede caminar, esto está inseguro, inseguro. Pero me extraña porque nuestro ministro dice que ellos incautaron 400 revólveres. Y que ya se terminó la delincuencia. Y que decía con revólveres que están atracando allá a Santana. Se fue, se fue. Lamentablemente. Buenas. Buenas tardes. Buenas, equipo. Adelante, hermano. La verdad es que es fuerte. Como dijo el joven de ahorita, es muy bueno pedir paciencia y usted alquillado en su casa y en la calle. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso que se implementa esta tarde, el pueblo no cree en eso. Porque eso se ha hecho otra vez ahí. Se ha hecho otra vez ahí. Se no vuelve nada. O sea, tiran gubalde, tiran policía, mixto. ¿Tú me entiendes? Y lo grande es, señores, que la mayoría de esos jovencitos que andan atracando, no es para comer. Es para, para, para lucir, para buenos celulares, para droga, para mujeres. Es así la situación. Muchas gracias. Una más. Hola. Adelante. Sí, buena tarde. ¿De quién hablamos? Lanzfranco, desde el barrio Villa María. Dele para adelante, colega. Fíjate, aquí en específico no se puede culpar a nadie, ni a la Policía Nacional, ni a nadie. Todos somos culpables de los hechos negativos que se vienen cometiendo hoy en día. Porque, fíjate, hay que, hay muchos padres, familias que no controlan a sus hijos, que no lo educan, que no lo controlan. Y así, es decir, que todos somos culpables de lo que está pasando hoy en día. También, fíjate, los vicios se han multiplicado en esos barrios. Porque, fíjate, antes de la juventud, era una juventud sana, cuando no existían esos vicios. Los barrios populares, como Gualegos, Chupitas, todos esos barrios humildes, los que eran barrios jóvenes rebeldes. Pero, no sé, usted podía entrar a un barrio de esos y no existían esos actos de corrupción. Es decir, que ha habido un cambio en este sistema debido a esos actos vandálicos de la corrupción, de los vicios. Muchas gracias. Vamos a un contacto con publicidad. Al regreso, seguimos con el desarrollo de Tomando el Rumbo. Ya volvemos.